Hola, soy Carlos Acosta de Cuestionatics y vamos a resolver el siguiente ejercicio de aptitud abstracta. Nos dice, identifique la imagen que reemplaza al signo de interrogación. Bien, esto es un ejercicio que corresponde con series gráficas, más específicamente a cambio posicional. Porque lo que se puede ver es que esta figura no está sufriendo cambios internos, sino más está girando, solamente gira. Por lo tanto, se trata de un cambio posicional. Así es que analizar los giros va a estar bastante sencillo. Generalmente, cuando ustedes analicen giros de figuras, lo que tienen que hacer es como marcar una especie de referencia. Cualquiera de las formas que se encuentren dentro de la figura que van a girar, pueden tomarle como referencia. Para mí, resulta más fácil tomar como referencia este trapecio con este punto. A lo mejor ustedes buscaron otro elemento. Eso no marca la diferencia en encontrar la respuesta correcta. La referencia que se está encontrando aquí es para poder hacer el giro o para poder ver cuántos grados está girando y en qué sentido lo está haciendo. Si se fijan bien, esta figura ahora en la segunda parte se está ubicando de esta forma. Por lo tanto, yo puedo ya darme cuenta que se está haciendo un giro en sentido horario y el giro que se está haciendo cada vez es de 90 grados. Porque también en la tercera figura, en la tercera posición, vuelvo a ver mi trapecio girado 90 grados en sentido horario. Así es que lo que esperaría en la siguiente figura es encontrar mi trapecio precisamente en esta posición. Con el punto en esta posición. Así es que vamos a buscar cuál sería la opción que se está ajustando a esa condición que acabo de encontrar. Si vemos bien, la A no corresponde, el trapecio no se encuentra en esa posición. La B, la B sí corresponde, pero veamos si es que hay otras dos opciones. Porque a lo mejor tenemos dos opciones más o una opción más en la que esté el trapecio en la misma ubicación. Así que tendremos que buscar otro elemento gráfico que defina la respuesta correcta. Por el momento voy a decir que la B podría ser la respuesta correcta. Veamos qué pasa con la C y con la D. La C y la D tienen los trapecios ubicados en posiciones totalmente erróneas según el análisis que acabo de hacer. Por lo tanto, no podrían ser la respuesta correcta. Así es que la única que nos queda, por descarte, es la B. Bien, espero que hayas aprendido mucho con este ejercicio. Nos vemos en un próximo video. Y no olvides continuar practicando en www.cuestionarix.com